Sobre todo después de que Nuevo León anuncia que tiene cuatro casos, o nosotros ninguno, y también hemos estado preguntando al INSS, al INSS, al INSS, a Pemex Sedena, en los hospitales privados si hubiese la presencia de un caso todo sospechoso. Afortunadamente no, pero eso nos da pie a enviar, a hacer una capacitación sobre la definición operacional de caso, sobre todo que los médicos estén capacitados para identificar un caso probable, sobre todo uno piensa inicialmente que es una hepatitis común, entonces le tomamos muestras serológicas a los pequeñitos para enviarnos a la laboratoria estatal de salud pública, y que ellos nos digan si es una hepatitis A, por ejemplo, que es la más común de empezar al tratamiento como tal, pero si se descarta que es A, B, C o D, pues entonces entraría en la definición operacional, sobre todo si se elevan mucho unas enzimas hepáticas, unas sustancias que produce el hígado, que nos puede hacer sospechar.